Les tengo una sorpresa, miren con quién estoy ¡Aaah! ¡Amigo! Y todavía traigo mi outfit de Survivor porque voy saliendo y soy un sobreviviente soy un hombre, soy... besitos Digo, qué mal que esté aquí pero qué bueno que ya lo estoy viendo No, 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 pero somos unos triunfadores ¡Los campeones! ¡Eso, David! Yo sé que ya salí, pero no sé cuándo va a acabar esto Seguimos en modo sobreviviente Seguimos sin estar acostumbrados a tener zapatos Ya no rasuramos ¿Alguien me puede mandar comida dominicana, por favor? Estuvo lindo el loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!